¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos en esta nueva edición o en este segmento que queremos traerles a través de Béisbol Ahora para conversar sobre diversos temas del béisbol, no solamente de las grandes ligas, sino el béisbol en general. De hecho, recabar historia, recabar anécdotas, recabar comentarios en general y temas distintos a los que hacemos en nuestro programa en vivo los lunes y los jueves de 9 a 10 de la noche y que a partir de ya el mes de noviembre, donde estamos en estos momentos, va a cambiar el horario en los Estados Unidos, entonces también va a cambiar el horario del programa. Pero, a propósito de este nuevo segmento, estaremos hablando en esta oportunidad de cómo empezó el béisbol y el origen, de hecho, de las dos ligas. Primero, comenzando sobre la Liga Nacional. La Liga Nacional fue una organización que se creó oficialmente en 1800. De hecho, es la primera liga que está en el desarrollo del béisbol. Fue ella la que le dio origen al béisbol profesional. En ese momento, se llamaba la Liga Nacional de Clubes de Béisbol Profesional o la National League of Professional Béisbol Clubs, la más antigua. De hecho, se fundó el 2 de febrero de 1876. Y son, por supuesto, es una de las dos que ya conocemos que constituye a las grandes ligas del béisbol. A partir de 1903, sabemos que es la era moderna del béisbol. De hecho, a partir de ese año fue que es la primera serie mundial. Y, bueno, ya sabemos que la serie mundial no se jugó ni en 1904 ni en el 94 por la huelga que hubo en ese momento donde, bueno, los peloteros y los dueños tuvieron el impase. La Liga Nacional en 1876 consistía de ocho equipos, seis de los cuales fueron miembros previos de la desaparecida Asociación Nacional o la National Association. Y de esos equipos originales solamente sobreviven dos, los Cachorros de Chicago y los Bravos de Atlanta. Pero ya también sabemos que los Bravos antes estaban en otra ciudad. Aquel entonces eran conocidos como los White Stockings y los Red Caps. La Liga Nacional también se le conoce como el Viejo Circuito debido a que es 25 años más vieja que la Liga Americana. Y esa Liga es considerada más tradicional porque, bueno, hasta ya sabemos que este año estaba el bateador. El bateador designado no existía, sino que el pitcher era el que tenía que batear. Esto, ya sabemos que se adaptaron los cambios. La Liga Americana sí tuvo el bateador designado desde 1970. El papel de los managers era más importante, entre comillas. En la Liga Nacional existían menos cuadrangulares. Habían más jugadas ofensivas. El picheo era lo que era la principal carta bajo la manga de la Liga por, evidentemente, tener más espacio dentro del roster. Así que ya sabemos que la Liga Nacional era la liga más antigua. La Liga Americana comenzó siendo una liga menor, una liga de béisbol desarrollada a partir de lo que era la extinta Liga Oeste, la Western League, que aspiraba al estatus de Liga Mayor, pero no se le permitía que tuviera este alcance. La Liga Oeste se rellamó la Liga Americana el 11 de octubre de 1899. Se declaró una liga mayor el 29 de enero de 1900 y se expandió en 1900 y en 1901 a varias ciudades y cambió su nombre. La Liga Nacional, que fue la que ya mencionamos de anterior creación, se rehusaba a reconocer a la nueva liga y fue solo después de un largo litigio que llegaron a un acuerdo y se firmó la aceptación de la Liga Americana como socios iguales en las mismas condiciones a partir de 1901. Entonces, ¿cuáles fueron los equipos originales de la Liga Americana? Primero, sabemos que se fundó en 1901 y que en ese momento estaban los Orioles de Baltimore, que actualmente son los Yankees de Nueva York, a pesar de que muchos no lo quieran reconocer, los Boston Americans, que actualmente son los Red Sox, los Chicago White Stockings, que hoy en día son los Medias Blancas de Chicago y que incluso ya sabemos lo que sucedió en esa serie mundial de los Medias Negras de Chicago, los Cleveland, que ya hoy en día son los Cleveland Guardians, los Tigres de Detroit, los Milwaukee Brewers o los cerveceros de Milwaukee, que actualmente son los Orioles de Baltimore, los Philadelphia Athletics o los Atléticos de Filadelfia, que son actualmente los Atléticos de Oakland y los Washington Senators o los Senadores de Washington, que es un equipo que ha tenido varias veces presencia en el béisbol, pero hoy en día son los Twins. La expansión, ¿cuántas veces se ha expandido del béisbol en las Grandes Ligas? A propósito, por cierto, de los recientes comentarios de Rob Manfred, que quiere expandir las Grandes Ligas a 32 equipos. Han habido seis expansiones en la historia del béisbol organizado en los Estados Unidos. En 1961, la Liga Americana se expandió a 10 equipos porque se incluyeron los Angelinos de Los Ángeles o los California Angels y los Senadores de Washington que reemplazaron al antiguo nombre, al antiguo equipo que tenía ese mismo nombre, pero en ese momento pasaron a ser los Expos y después los Nacionales. En 1962, se expandió la Liga Nacional en 10 equipos con la llegada de los Mets y los Houston Colts 45s, que después pasaron a ser los Astros. En 1969, las dos ligas se expandieron en 12 equipos, con la llegada de los Kansas City Royals, los Expos de Montreal, los Padres de San Diego, los Seattle Pilots, que después pasaron a ser los cerveceros de Milwaukee por una sola temporada. En 1977, la Liga Americana se expandió a 14 equipos con la llegada de los Marineros de Seattle y de los Azulejos de Toronto. En 1993, llega la Liga Nacional ahora a 14 equipos, igualándose con la Liga Americana por la llegada de los Colorado Rockies y los Florida Marlins. Y en 1998, que fue la última expansión, ambos a 15 equipos las ligas, llegaron los Divacs de Arizona y los Tampa Bay Rays, o los, en ese entonces, Tampa Bay Devil Rays. Así que ya saben que la Liga Nacional fue la primera, después llegó la Liga Americana, con años de diferencia. Hubo un largo litigio y hubo un largo problema legal para que se pudiera reconocer a la Liga Americana. Y también vemos que la Liga, o las grandes ligas, se han expandido seis veces. Y ahora contamos con tres divisiones en cada una de las ligas, cinco equipos por cada división, la Este, la Central y la Oeste, donde evidentemente son 15 equipos en la Liga Americana, 15 equipos en la Liga Nacional, ya hoy en día con igualdad de condiciones, porque el bateador designado está presente en las dos ligas. Así que, más allá de esto, espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse a este canal de Béisbol Ahora. Estén muy pendientes a nuestros programas en vivo los lunes y los jueves. Entonces, recuerden seguirnos también en nuestras redes sociales, que es arrobaBéisbolAhora, tanto en Instagram como en Twitter. Y, por supuesto, en mis redes sociales, arrobaRicardoGibon, tanto en Twitter como en TikTok, y arrobaRicardoGibon4 en Instagram. Muchísimas gracias a nuestros amigos de Cústica por permitirnos todos estos espacios para hacer la grabación de este video y de todos los que vamos a hacer a continuación. Así que estén muy pendientes de lo que sucede en el canal de Béisbol Ahora, en todas nuestras redes sociales y, por supuesto, nuestros amigos de Cústica, Cústica VZLA y Cústica Estudios CSS.